Hola, buenos días. Soy Arturo de Frías, autor del libro Ártico, y quería en este breve vídeo hacer los dos sorteos que habíamos incluido en la campaña. Antes de eso, querría una vez más daros a todos y a todas las gracias por vuestro apoyo, vuestra generosidad. Sabéis que la campaña de Ártico acabó hace pocos días con un gran éxito. Obtuvimos apoyos por más de 7.000 euros. Lo dicho, muchísimas gracias de corazón a todos y a todas. Y ahora vamos a pasar a hacer los dos sorteos que comentábamos en la campaña. Uno era un cuadro con cualquier foto de las incluidas en Ártico a elección del ganador del sorteo, impreso en una plancha divón de 60x40. Y el segundo era una charla de una hora en exclusiva para hablar de fotografía, comentar imágenes, etc. Tengo preparado aquí un listado con todos los mecenas de la campaña. Veis que en la columna de correo está muy pequeñito para salvaguardar la privacidad de vuestros datos. Y aquí tenéis todos los mecenas de 45 euros, los de 50 euros. A partir de 50 euros se asignan dos papeletas. A partir de 100 euros se asignan tres papeletas. Y luego ya estaban los mecenas, rebaño de renos, colonia de morsas y familia de orcas, con 5, 10 y 15 libros respectivamente, que obtienen 5, 10 y 15 papeletas respectivamente. El total son 170 papeletas. Y con todo esto nos volvemos a internet. Tenemos aquí ya medio preparado el generador de números aleatorios. Y entonces le voy a pedir un número aleatorio entre el 1 y el 170, que va a ser el 80. Y otro también entre 1 y 170, 143. 80 y 143. Vuelvo al listado. 80 es Luis Artero. Y 143 es Víctor Matarranz. Pues estos dos agraciados son los ganadores de los dos sorteos. Me pondré en contacto con vosotros a la mayor brevedad. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos una vez más por vuestro apoyo y por vuestra generosidad.